Cuando te retas y aprendes, tú mismo te sorprendes. Bienvenidos al curso virtual Escuelas de Formación. Desde ahora iniciarás una ruta que te conducirá al éxito académico. Esta es una oportunidad para recordar algunos conocimientos, afianzar otros y aprender nuevos. Todo con la finalidad de mejorar las habilidades de pensamiento y así obtener una trayectoria académica éxitosa. Encontrarás retos donde desarrollarás habilidades matemáticas y habilidades comunicativas. Te invitamos a tomar este espacio como una pieza fundamental en el aprendizaje autónomo que debes afrontar este semestre. Muchos éxitos. ¡Gracias!